Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña, Otto Rosales, su amigo les saluda. El día de hoy estamos acá en el apiario Rosales Ramírez y estamos haciendo una limpia. Marlon les puede mostrar cómo venimos quitando todo el monte porque el invierno está bien fuerte, fuerte y pues eso no nos da tregua. Y tratando de desramar también este palito de marañón, nos venimos a topar con esa sorpresita. Tal vez Marlon les logra enfocar. Y ahí tenemos un enjambre y pues vamos a tratar de rescatarlo, de meterlo en un núcleo. Está un poco complicada la llegada y la cortada de esa ramita va a costar un poco pero vamos a tratar de hacerlo con tal de no dejarlo ir. Uy, eso nos va a provocar que las abecitas se nos salgan. Pienso yo. No, todo tranquilo. Entonces vamos a tratar de alguna manera de rescatarlo. Aquí ando como el hombre araña. Fácilmente podría quebrarse este. Igual estábamos tratando de desramar este palito. Así que si caigo lo vamos a hacer televisado también. Y si cortas la rama y la vas a bajar. Y bajas así la mano para que yo la reciba. De cortar esa ramita pero... De muchas acá que no nos dejan. ¿Por qué tenés un palo? También. Vamos a tratar de cortarla. Vean, en la cara tengo. Bien. Entonces vamos... Por lo tanto. explicamos. Aquí se levantó la reina buscada. Vamos a ir para allá porque no salga el guano. Vamos a ir para allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya la bajamos. Vamos a tratar de localizar a la reina. Si la reina entra pues todo es un éxito. Ya tenemos ahí buen grupo. Mira hijo. Parece que todo se está midiendo. Si vas a buscar en una colmena un marco que tenga cría. Por favor. Y la traes. Todo parece que vamos a tener éxito en este rescate. De este enjambre que andaba por ahí. Herrabundo. Vamos a tratar de rescatarlo. Pues la reina es lo principal acá. Y ahí también tenemos. Buen grupo. Estos dos marquitos pues están vacíos. No tienen nada. Ahora mismo vamos a instalarles acá en medio. Un marco que tenga postura. Que tenga alimento. Cría. Entonces las vamos a incentivar a quedarse. Ya la nube. De abejas ya no. Ya se disipó. Ya se vinieron para acá. Espero que. Que la reina esté por acá. Vamos a tratar de encontrarla. Pero. Está un poco. Complicado. Ahora ahí traemos un marco. Que tiene cría. Tiene un poco de miel. Vamos a. Tiene polen. Abeja por nacer. Hay larva. Bueno no logro. Yo no logro. Centrar. Pero bueno. Vamos a colocarlo acá. Y. Vamos a tratar de. De que todo vaya. Ahorita se van a empezar a. A ese. Ese marco lo van a empezar a llenar. Entonces. Luego ya podemos buscarla. La reina. Toma la reinita. Porque al encontrar la reina. Pues vamos a estar seguros. De que el enjambre se va a quedar. A la gran puse. Que no te cuelga aquí del cuello. Ay ya me dolió. Gaje del oficio. Está. Bueno no sé. Esperemos que sí. Cargue reina. Que sí tenga una reinita. Este. Aquí está la reina. Aquí está la reina. Ve. Ahí anda. Es una. Creo que es una carneola. Ahora sí ya la vi. Está difícil que ellos la vean. Ahí está. Mira hijo. Muéstrales. Ahí está. Ahí está la reinita. Sí. Tenemos reina. Entonces. Acá está. El secreto. Pues de. De. Para que este. Enjambre se quede. Es ese. La reina. Y sí. Ahí estamos. Ahora. Lo que procede. Pues ya no las vamos a molestar. Vamos a taparla. Ya les dimos un marco con. Con cría. Lleva un poco de alimento. Lleva un poco de alimento. Acá. Vamos a. Vamos a taparla. Vamos a colocar. El nylon. Vamos a colocar el núcleo. Ya en el lugar donde queremos que. Que se quede. Y. La vamos a alimentar. Cualquier. Ya hoy. No podemos. Porque ya no tenemos. Alimento para ella. No. No cargamos. La vamos a dejar acá. Donde la colocamos. Donde estaba este. Sí. Acá. Vamos a dejarlo acá. Y. Nos vamos a desmerar. Porque sea un. Núcleo pues. Próspero. Vamos a colocar esto. De manera de tapadera. Y ahí estamos. Un rescate más. Listo. Igual. De una vez podamos. Y. Ya. Nosotros. En la siguiente visita. Le traemos su alimento. Le vamos a colocar. Más. Marcos. Con cría. Para incentivar. Para que se quede. Este núcleo. Así que. Espero que esta clase les guste. Pues esta clase salió así. Del aire. Y. Y. Estábamos desramando. Ahí pueden ver. Estábamos limpiando el apiario. Y resultó que ahí estaba. No lo habíamos visto. Y. Y esto así es. Así que. Espero que les guste. Con mi camarógrafo estrella. Manos Rosales. Con nuestro ayudante estrella. Que ya está. Alexander Rosales. Que ya se cansó. Ya mucho trabajo. Y su amigo Otto Rosales. Desde apiario Rosales Ramírez. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Saludos.